Amigos, familia de Mundo Versátil, miren, un video de los viveros de aquí de Colón. Cómo se producen tantísimas plantas, miles y miles y miles y hasta millones de plantas. En el caso de aquí parece que es jitomate. Y vean, miren, vamos a llegar aquí. Aquí es donde se ve más cerca. Miren cómo tienen sus aspersores y sus ventiladores. Miren cuántísima planta, todas cuidadas con una máxima limpieza y todo, miren. Vean cuántas plantas, por allá se ve un trabajador que anda en un carrito. Voy a ver si puedo hacer el acercamiento. Anda en un carrito ahí, como haciendo las guías de las plantas. Y bueno, miren, vean, más y más y más viveros. Bueno, esto es de lo que se produce aquí en Colón, Colón, Querétaro. Saludos a todos y gracias por compartir el video. Darle me gusta y sobre todo estar en este bonito canal. Que Dios los bendiga.